Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. Soy el chef Jorge Fernández Prendes y el día de hoy vamos a elaborar juntos un clásico de la cocina francesa. Me refiero a la verde blanca o mantequilla blanca. La verde blanca o mantequilla blanca es un clásico de la cocina francesa. Su autoría es discutida tradicionalmente por dos regiones de Francia. Una es la región de Anjou y la otra es la región de Nantes. Cuenta la tradición que una cocinera de Nantes llamada Clements un día elaborando una salsa para su patrón, una salsa de arnesa, se equivocó y olvidó adicionar los huevos a su salsa, naciendo de este modo la mantequilla blanca. Años después la cocinera monta su propio restaurante inaugurándolo a las afueras de la ciudad de Nantes. De esta forma la salsa se hace célebre entre los locales y extendiéndose de esta forma a toda Francia y de Francia al mundo. Esta salsa es una prueba más de que a partir de los errores pueden nacer en la cocina grandes preparaciones. Existen variantes en esta salsa. La más común de ella es adicionarle crema de leche. Sin embargo esto le da una buena textura pero los más puritanos de la salsa hablan de que esto realmente representa un error. Otras variantes que puede tener la salsa están los vinagres. Se le puede utilizar vinagre de vino blanco, vinagre de... he visto algunas recetas con vinagre de jerez, sin embargo la frambuesa o la manzana son más comunes. En mi caso voy a utilizar vinagre de estragón para tomar un poquito más la pureza y el sentido de ese error culinario a partir de la salsa de arnesa, la cual puedes encontrar aquí en mi canal. Debido a su ligereza esta salsa es empleada en platillos muy finos, tales como pescados, sobre todo pescados blancos, los cuales han cocinado al vapor, pochados, incluso a la plancha. También es empleado en vegetales. Vegetales también al vapor y cocinados a la inglesa. Sin más pasemos entonces a la elaboración, pero no sin antes conocer los ingredientes. Para nuestra mantequilla blanca vamos a emplear vino blanco, vinagre de estragón, echalot, mantequilla, sal y pimienta blanca. La elaboración de esta salsa es extremadamente sencilla, sin embargo debemos tener algunas cuestiones en cuenta para que no se nos corte. Recordamos que la mantequilla se va a dividir en dos fases cuando ponemos calor. En una es el suero y en el otro es la grasa. Lo primero que vamos a hacer es tomar una cazuela de fondo, en este caso es un coludo, de fondo bastante grueso y en ella vamos a adicionar el echalot. Yo en lo personal me gusta comenzar esto desde frío. ¿Por qué? Porque muchos ponemos la cazuela a calentar y luego al colocar el echalot o al colocar el vinagre o al colocar el vino entonces podemos mal lograr nuestra preparación. En el caso si ponemos el echalot se puede quemar y si ponemos el vinagre este puede desprender ciertos vapores, ciertos olores que obviamente no es bueno respirarlo. Entonces colocamos el vinagre de estragón y el vinagre de vino blanco. Ahora bien, si no tenemos vinagre de echalot, yo lo que hice fue que ya lo venden ya preparado, sin embargo infusioné un poco de echalot de vino blanco y con esto obtuve un vinagre maravilloso. Ahora bien, ya tenemos los elementos, ahora sí los coloco al fuego para reducirlos. Ya tenemos nuestros líquidos con el echalot reduciéndose al fuego. Es importante este paso, la reducción debe quedar muy bien reducido sobre todo porque utilizamos vino blanco y utilizamos el vinagre. Si no lo reducimos bien la salsa va a quedar con tonos amargos provenientes de estos dos elementos. Por lo tanto, debemos dejar que se concentren un poco también los azúcares para que se estabilice en sabor. Listo amigos, ya tenemos lista la reducción del vinagre de estragón con vino blanco y echalot. La reducción debe quedar aproximadamente unos 50 mililitros de todos los elementos para entonces ahora irle añadiendo la mantequilla. Vamos a ir añadiendo la mantequilla, poco a poco esta mantequilla que cortamos en cubito con anterioridad para que aumente la superficie de contacto. Y comenzamos entonces a emulsionar. Recordando que ya habíamos dicho que la mantequilla normalmente con el calor se va a dividir en dos fases, el suero y la grasa como tal. Ahora bien, es importantísimo tener en cuenta aquí el tema de las temperaturas. La temperatura se nos puede ir enfriando porque me estoy haciendo obviamente fuera de calor. Si necesito un poquito más de calor, simplemente lo ponemos acá que tenemos más calor y seguimos emulsionando. Entonces, sacamos y vamos poniendo el calor según sea necesario para nuestra preparación. Es importante la emulsión entonces no dejar de batirla. Y poco a poco vamos a irle añadiendo nuestra mantequilla cortada y por supuesto también poco a poco vamos entonces regulando la temperatura. En este punto voy a salpimentar un poquito y posteriormente al final rectifico el sabor. Listo amigos, ya tenemos nuestra salsa ya realizada. Esta mantequilla blanca está lista. Vamos entonces a colarla. ¿Para qué la voy a colar? Bueno, simplemente para eliminar entonces el échalot. Hay muchos chefs, muchos cocineros que prefieren ponerle el échalot porque realmente le da también un rico sabor. Pero si queremos una textura como esta que hemos logrado, esta textura tersa y fina, bueno, simplemente si lo pasamos por el colador. Y listo amigos, ya tenemos nuestra mantequilla blanca. Ahora bien, esta mantequilla o esta preparación, esta salsa, realmente debemos tener ciertos cuidados con ella. Si se nos ve, si notamos que está todavía muy espesa, en esta textura está perfecta porque es una textura nape, es una textura para cubrir los alimentos. Pero si vemos que se nos está endureciendo un poco, entonces a baño de María. Para conservarla, lo mejor es en un termo. En un termo va a conservar el calor y obviamente toda la textura original de la salsa. Solo nos resta salpimentar entonces nuestra salsa. Junta teníamos la sal y la pimienta, simplemente ahora vamos a mezclarla. Amigos, de este modo queda lista nuestra salsa, nuestra mantequilla blanca. Esta estupenda salsa para estos platillos finos y delicados que podemos hacer en casa. Si te gusta lo que hacemos, si realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. No olvides de darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Como siempre ha sido un placer y un honor haber cocinado contigo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.